El día de hoy te voy a enseñar a realizar uno de los amarres más efectivos y antiguos de la historia utilizando el color rojo, el color de la pasión y también de el dominio. Te invito a realizarlo con mucha responsabilidad ya que con este trabajo dominarás a esa persona que tanto deseas. Los materiales a utilizar son súper sencillos. Cortaremos una hoja de color blanco cuadrada y un lápiz o marcador de color rojo. Recuerda, es indispensable que sea de color rojo. Y lo primero que vamos a realizar será que en el centro de la hoja vamos a escribir el nombre de la persona. Si te sabes el nombre completo, ponlo. Si solo te sabes un apellido, ponlo así. Si solo te sabes el nombre, está bien. Lo importante es que esté ubicado en el centro de la hoja como yo te lo estoy mostrando ahora. Luego en las puntas de las hojas vas a escribir el número 9. Esto lo vas a realizar en cada una de sus esquinas, ya que el 9 es el número del dominio y esto te ayudará a tener a esa persona dominada a tu amor. Ahora el proceso final es muy sencillo. Vamos a doblar la hoja en triángulo. Simplemente así como lo estás viendo en pantalla, juntando dos de sus mitades. Luego vas a repetir el proceso por una segunda vez. Y finalmente una tercera. Es imprescindible que esto lo hagas tres veces como lo acabas de ver en pantalla. Y ahora en cualquiera de sus dos caras vas a volver a repetir el número 9. El proceso final tiene que ser con la siguiente oración. Por eso pon el papel entre ambas manos y vas a repetir lo siguiente. Oráculo de la pasión. Dios demonio del amor. Pon a esta persona en completo dominio bajo mi corazón. Con esta simple frase que vas a decir, el trabajo estará completo. Ya que el oráculo del dios demonio a la cual le estamos realizando este trabajo, se encargará de ponerle bajo tu dominio. Ahora, el papel lo vas a conservar contigo hasta que esta persona esté contigo. Esto tarda aproximadamente entre 48 a 72 horas. Por lo que llévalo contigo en tu bolsillo y ponlo debajo de tu almohada para dormir. Te recuerdo hacerlo con responsabilidad. Este antiguo hechizo te dará mucha felicidad.